La Selección Nacional 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 Porque estoy jugando bien. No te ríes. No sé, la creen. Inefectiblemente me brota. Hay que tocar más, no tanta calecilla. No confío en mí y bueno, yo cada convocatoria que vengo doy el máximo. Bueno, menos mal que nos das el mínimo. No, no, no. ¿Ves cómo? No, no, no. Así no vas a pegar la pelota. Vas a matar un cordobés. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Papá frita? ¿Cómo papá frita? ¿Sería? No, estás haciendo publicidad de papá frita. ¿Y pan con pan? ¿Cómo papá frita? No, no. ¿Estás haciendo publicidad también de zapatos? Sí. Sí, pero no te los pondrás para jugar el martes, ¿no? Me imagino. Ponértelo botín en el martes. Bueno, ¿cómo estás? Estoy bien, pero saldante. Parece corrado. La partida cuando me molesta. Claro, pa, ponerte a hacer un crucinado. Ahí está. Ahí está. Esto es lo que hacen en el entrenamiento. Ustedes cruciarán más. Ustedes van a hacer unas soluciones. Claro. Claro, esto lo que hace es bueno en el entrenamiento. No entrenas más, batistota. Estás hecho en langa de cine. Seguí así. Que jugando últimamente más o menos. Bueno, cuéntame cómo se preparan para el martes. ¿Bien? Bien. ¿Los penales los vas a patear vos? Sí. ¿Qué? ¿Qué tiene? Sí, porque venimos de mal en peor últimamente. Con el tema penaltis. ¿Qué tiene que malo los penaltis? Y si lo estamos tirando toda la tribuna. No, por favor. ¿Será que ya hay pibes en las sierras de Córdoba? No, no. Arriba esperando que tienes un penado, por la duda. Maradona va a ser la película, la serie toda su vida. ¿Cuándo se viene la película de Batistuta? Ahí está. Con toda la vida de Batistuta. No, espero que... Dale, así vamos buscando manzanilla para el pelo. No, 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 no. Te lo dejamos lo demás. El saludo para Marcelo y todo lo más pedido de Parón. Buenas, ¿eh? Te miro todas las noches. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era acá? ¡Abajo un perro neve! ¿Qué era acá? ¿Qué era acá? ¿Qué era acá? ¿Qué era acá? Hasta aquí, Marcelo, el informe de la Selección Nacional aquí en Ezeiza. Se van a comer un asado ahora. Se van a comer un asado, sí que tiene de malo. Sí, pero comés una dieta, porque es un partido importante contra Colombia. Un partido importante contra Colombia. No, por favor. Señoras y señores, espero que le vaya muy bien a la Selección Nacional contra Colombia. Alguna vez, aunque sea. Pero igual, ¡Anda! Muy bueno, gracias. Gracias.